¡Lloraré! Si tú te alejas de mí, lloraré. Si tú te olvidas de mí, lloraré. Porque sin ti yo no quiero la vida. Y mi piel no se importa el color de otra piel. Las sus brazos, las sus caricias y ayer. Porque sin ti amor, soy un barco a la boliva.